Además de lo que significó el luctuoso hecho del atentado contra la vecindad de Girón Tarata, también es la vinculación de la alta cúpula dirigencial de esta organización criminal terrorista Sendero Luminoso y su vinculación con el tráfico ilícito de drogas. Lo que espero yo como ciudadano y espera la ciudadanía es que esos 20 años de sufrimiento que sufrió nuestro pueblo peruano encuentre justicia en el ámbito del Poder Judicial. Ahora sobre todo, ¿cómo toma usted esta actitud que han mostrado los integrantes de la cúpula, Abimal Guzmán, Eleni Parraguirre, en el sentido de que, bueno, no les interesa que les impongan cadena pervertida porque ellos ya están cumpliendo una similar. Sí, pero debemos de saber que por lo menos, aunque ya tienen esa naturaleza, esa condena, la justicia se va a aplicar para toda esa cúpula dirigencial porque fue el comité central y ese centralismo democrático que manejaba esta organización terrorista lo que ha hecho que Perú sufra 20 años la zonada vesánica de sus huestes. Y sobre todo que se recuerde lo que ocurrió durante la época del terrorismo. Mañana se recuerda un aniversario más de la captura de la cúpula cinderita donde usted formó parte. Bueno, efectivamente el día de mañana cumplimos 26 años de la captura precisamente de ese criminal y lo que yo quería reconocer y saludar es a todos los integrantes de este grupo especial de inteligencia porque considero que lo que hicimos debería servir para que Perú aprenda a trabajar también en equipo y no de manera individual. Yo jamás recibo una felicitación a título personal porque fue el resultado de todo un equipo de trabajo y conducido por este excelente policía Benedicto Jiménez.